Advertencia. El siguiente programa no es recomendado para menores de edad o personas sensibles, ya que podría incluir temas que podrían perturbar la tranquilidad de los radioscuchas, por lo que se recomienda discreción. Sentía una sensación como que alguien estaba detrás de mí. Cuando escucho que abren la puerta, me tocó ver cuando regresaban de la escuela a una persona muy alta de traje. Vuelve a pasar lo mismo. Mi hermano se viene conmigo y me vuelve a comentar que él tiene mucho miedo que haya alguien en la habitación. Bienvenidos a Crónicas Macabras. Crónicas Macabras. Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan a través de Radio Colima? 107.5. Estamos de nuevo en Crónicas Macabras, siendo las 9 con 4 minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este programa de historias del más allá. Le recuerdo el número de cabines, el 312-315-8074. Para que usted esta noche se comunique conmigo y me comparta la historia escalofriante, una crónica macabra. El número de cabines, el 312-315-8074. Ya los micrófonos y la línea está abierta para que usted se comunique. Pues sí, una noche bastante agradable para que estemos usted y yo acompañados de leyendas, historias que usted nos comparta. Y ayer me hacían llegar una historia. Pues prácticamente me lo contó una amiga de mi círculo social. Y es que ella dice que en una ocasión estaba en la sala de su casa y de repente escuchó que alguien bajó de las escaleras. Ella se encontraba sola mientras que su mamá y su papá dormían en el cuarto. Cuando ella voltea las escaleras, no vio a nadie en bajar. En ese primer aviso ella no hizo caso y siguió texteando en su celular. Después escuchó ruidos en la cochera de su casa como si alguien hubiera salido. Eso volvió a llamarle la atención y se asomó y de nuevo no vio absolutamente nada. Después volvió a su celular y ahora escuchó otra vez ruidos, pero adentro del coche que se encontraba estacionado en su cochera. Para eso ella decidió hablarle a su mamá y en cuanto bajó las dos escucharon que un ruido extraño venía del coche. En ese momento decidieron traer agua bendita y rociarlo en toda la cochera. Al momento que rociaron esta agua, dejaron de escucharse los ruidos. Pues la historia no la compartieron ayer. Aquí yo compartiéndose en crónicas macabras. Y es que suele suceder bastante las apariciones, los ruidos, cuando uno está en casa, cuando estás solo. Cuando el miedo absorbe tu mente y lo haces realidad. También otra historia que nos compartían era cuando una persona se encontraba con su pareja y decía que alguien los veía desde la ventana. ¿Cómo lo supo? Porque una noche él despertó y vio que una cara, tocando las manos con la cabeza, estaba en la ventana, viéndolos dormir. Y le comparto eso de que a veces los entes, los fantasmas, se aparecen cuando uno está solo en casa. Los ruidos extraños tienden a estar cuando uno está solo y sabe que se aparece alguien dentro de una vivienda. Le reitero, el número de cabines es el 312-315-8074. La línea ya está abierta para escuchar su crónica, su historia a través de Radio Colima. 107.5 en FM. Es el 312-315-8074. Para que usted se comunique esta noche. Que nos comparta cuál ha sido el vínculo con algún ser. Algún fantasma, algún objeto identificado, algún misterio que tenga cerca de su casa, en la colonia, en algún lugar que usted visitó y que le llevó sorpresas. Sí, son historias que prácticamente se basaron en hechos reales. Sí pasó. Muy diferente cuando lo cuentan, a cuando te pasa, pero ya cuando te sucede tiendes a tener la misma idea de esa persona. También abordando diferentes temas aquí en cabina, han tocado, ha tocado, a mí me tocó, junto con una prima, escuchar que las cosas se mueven. Una noche estábamos en un mismo cuarto, diferente cama, y de repente escuchamos que las sillas de la cocina y de la mesa se movieron. Al momento que salimos, todo estaba normal, como si no hubiera pasado nada. Así consecutivamente también han tocado la puerta, se han escondido cosas de la nada. Queremos saber su historia. Esta noche, siendo las 9 con 12 minutos, el número de cabines es el 312-315-8074. También me puede escuchar a través de www.radiocolima.com.mx Y ahí tendremos usted y yo una anécdota que me pueda compartir aquí a través de Radio Colima 107.5. Sí, el que a veces esté solo en casa y escuche ruidos, tiende mucho a pasar de que estás acompañado. También esta misma amiga comentaba, compartía, que en una ocasión ella se encontraba llorando dentro de su habitación, y que de repente sintió una presencia al lado de ella. Vio una persona alta. Pero no quiso voltear a verla, sintió la presencia, no volteó a verla, ni a dirigir, ni mover la cabeza, solamente la sintió. En ese momento, pues, ¿qué haría usted? ¿Qué haría si se encuentra en casa y de repente, siendo una presencia? ¿Ha pasado por eso? No lo puede compartir al 312-315-8074. La línea está abierta desde las 9 de la noche para que usted me comparta la historia, su crónica macabra. También dentro de la semana, como bien sabemos que el programa se hace de martes y jueves, de 9 a 10 y media de la noche, usted me puede mandar su historia ya grabada por un mensaje de voz, y aquí la escucharíamos, la analizaríamos, porque se vienen bastante sorpresas. Tendremos ya en estas semanas invitados especiales para hablar de un cierto tema, porque quedamos pendientes con usted sobre qué significaba la canción de Amor Chiquito. No crea que se nos olvidó de mientras usted caliente motores para escuchar lo que se viene a través de Radio Colima y crónicas macabras. Es el 312-315-8074, donde usted hoy se puede comunicar y compartir su historia. Dentro de estas, esta historia que les compartía, pues siempre en la casa de la abuela llegan a asustar, siempre llegan a tener historias o cosas que suceden dentro de la casa de la abuela. Y no solamente ahí, también en alguna parte oscura que a veces uno transita. Me ha pasado que a veces voy solo por la calle y siento que alguien me persigue. Siento una energía si alguien estuviera ahí. Cuando estoy en la casa de mi abuela, siento que también alguien se quiere comunicar del más allá. a veces cuando uno duerme también se escuchan ruidos. En una ocasión un primo dormió en un cuarto y compartía que por abajo de la puerta se veían pasar algunos seres pequeños corriendo. Se le veían los pies que al momento de voltear él veía como si corrían de un lado para otro. Cuando queda en la incógnita no sabemos si es real o si fue su imaginación pero él juró esa noche ver que corrían personas pequeñas ahí en la cocina de la casa y él los podía ver por abajo de la puerta. Son las nueve con dieciocho minutos usted me puede hablar esta noche al 312 315 80 74 para que se me comparta su historia del más allá qué es lo que le ha sucedido qué es lo que puede compartir esta noche a través de Radio Colima 107.5 en FM si hay bastantes personas que yo sé que tienen alguna historia y le reitero la invitación usted me puede marcar no hay ninguna ninguna pena aquí nosotros estamos para escuchar analizar y ver también qué pudo haber pasado han sido bastantes las personas que últimamente se han comunicado y se agradece bastante el que nos tengan la confianza de compartir la historia y de ver cómo estuvo su acercamiento con algún ser no identificado o ya sin vida el número de cabina es el 312 315 8074 usted me puede compartir su historia a través de esta cabina de la 107.5 en frecuencia modulada varias leyendas también dentro de nuestro estado de Colima pues muchos dicen que celebrando ahorita y relacionando los 500 años de Colima está tocando el tema de nuestro estado muchos dicen que cuando uno va a caminar hacia el volcán se encuentran a unos militares ya militares de años que resguardan la tumba del rey Colimán anécdotas que se han compartido a través de redes sociales y dentro también de libros de leyendas sobre que si personas que caminan al norte del estado de del estado de Colima cerca del volcán se han encontrado con militares que resguardan la tumba de lo que fue el rey Colimán también se dice que en las noches se ven luces extrañas a las faldas del volcán se puede relacionar con ovnis o en este caso con brujas también se dice que en el panteón de Villa de Albreza las afueras ven caminar a una mujer también también en el jardín Núñez se dice que también se ve una mujer caminar comala también está lleno de leyendas y aquí está el número para que usted se comunique esta noche y me comparta al 312 315 80 74 su historia para poder analizarla y y y y y y y y y son ya las 9 con 24 minutos en esta cabina de radio colima 107.5 y le reitero el número es el 3 12 3 15 80 74 para que usted me comparta su historia esta noche vía telefónica a la llamada y en vivo nos diga cómo fue su acercamiento con alguien del otro mundo si prácticamente muchos han compartido cómo es que han tenido acercamiento con algún ser como han escuchado algo que les dio miedo como han tenido contacto con alguien que ya no tiene vida que se aparece número de cabines el 3 12 3 15 80 64 para que usted se comunique me comparta su crónica macabra y es que hay bastantes temas paranormales que hoy podemos hablar bien le compartí a uno al inicio de este programa sobre los ruidos que se escuchaban en la escalera de esta persona que estaba sola en la sala texteando en un celular y así como esos hay muchos casos en carreteras también esta noche lo invito a que se comunique y le podamos encontrar alguna respuesta a lo que usted vivió también de las carreteras que está llena de energía y que podemos decir que hay la energía negativa es la carretera minaticlán que también uno ve la piedra que también uno ve la piedra de juluapan donde se dice que también se escucha y han visto a un señor me veía en la piedra como si estuviera vigilando resguardando algo que nadie se quiera acercar ya a altas horas de la noche también compartían que cerca del basurero de Villalbres se aparece una mujer que quisiera saber cómo ha sido tu acercamiento con algún ser del más allá si ha sido verbal muy buenas noches Radio Colima ¿cuál es su historia? Radio Colima vamos a ver Buenas noches Sí, muy buenas noches Buenas noches ¿quién habla? Sandra Sandra, dígame ¿Cuál es su historia de hoy Aquí en Crónicas Macabras? Una historia que Siempre me sobrecogió cuando yo era Muy niña Y la sigo recordando Y sí, sobrecoge Porque fue algo muy Muy impresionante para mí A ver, compártemela Mi papá Hijo abajo en el radio Ajá Había comprado para mi madre El día de su cumpleaños En los zapatos Era uno de los zapatos muy especiales Para él, caros Porque era de piel, de cocobrilo Esos zapatos Pues ella los lució Estuvo caminando ahí en el corredor Y muy contenta con sus zapatos Y pues toda la felicidad Ay, mi mamá y con zapatos Pero lo que pasó Fue que paró en la noche Y escuchaba ruidos Ajá Y todo el mundo dormido Y yo Yo tendría Como Mis cinco años Me levanté Fui al corredor Porque escuchaba Como si alguien estuviera bailando Con tacones Ajá Y dije Yo quiero estar bailando Con tacones Y ahí iba y veía Pero lo que veía Eran los zapatos De mi mamá Que estaban fuera De donde estaba La máquina de coser Que siempre los acomodaba Así Como para la máquina de coser Y nomás acomodaba Sus zapatos Para nomás en la mañana Levantarse Y se me voy a levantar A ponérmelos Ok Bueno, resulta que Hasta la primera noche Bailan los zapatos Bueno Y le platico a mi mamá Ajá Ah caray Se cortó La llamada A ver si Se puede contactar De nuevo O me puede enviar Un audio Nos quedamos Ahí Con la intriga Que sucedió Con estos zapatos Que de la noche Empezaron A bailar Solos El número de cabines El 312 315 80 74 Para que usted Se comunique Conmigo Y me comparta Cuál Ha sido La historia Que le ha marcado Con algún ser Del Más Allá Y si Ahorita Si ahorita Nos compartían Esta historia Sobre Estos zapatos Que bailaban Y Suele pasar Hace mucho También Nos compartía Una amiga Ya tiempo Antes de yo Tener El programa Junto con Leo Sobre Una bota Ella escuchaba Una bota En su casa Que en la noche Se escuchaba Como Caminaban Las botas Primero Escuchaba Que venía Hacia el pasillo Y luego Se iba Hasta la puerta Inicial De la casa Entonces Puede ser Que esta historia Que nos estaban Compartiendo Tenga que ver También Con los zapatos Y estas Con los zapatos Y estas botas Que Marchaban O se escuchaban Que se movían Ya En la madrugada El número De cabines Al 312 315 80 74 También Me pueden mandar Un mensaje De whatsapp A ese número 312 315 80 74 Donde esta noche Usted me puede Compartir La historia En crónicas Macabras Si Bastante Pasantes Historias Hay aquí Y en otros Estados Como también Lo hemos repetido Pero algo Que también Me llama La atención Es que No sé Si aquí En Colima Alguien me pueda Compartir Por mensaje O si Ya sabe O Le ha pasado Ha visto Si aquí Se llegará A manifestarse O ver Personas Que realizan Brujería Ahorita Recordando Así Rápidamente En Minati Clan Había compartido Algún Radioescucha Que había Encontrado Algunas Personas O Rastros De Personas Que hacían Este tipo De Cosas De mi parte No No he visto Yo O no he sabido Que se practique Aquí en Colima Pero también Es un tema Impactante Si es que Se logra Este Saber En una llamada Telefónica Si aquí En Colima Se presta Mucho El hacer Brujería Porque Se ha sabido Casos De Personas Que van A hacer Algunas Investigaciones Y si Se ha encontrado Gente Haciendo Rituales Con veladoras Con fotos De personas Y aquí Este Queremos Saber Su historia El número De cabina Es el 312 315 80 74 Para que Me cuente Usted La historia Que le ha sucedido Con algún ser Del más allá Y como es que Le sucedió Y cuantos Años tenía Si ha sido Perseguido Si ha tenido Un conocido Que le ha pasado Alguna historia Escalofriante Me lo puede Compartir Al número 312 315 80 74 Y no se preocupe Porque también Estoy recibiendo Mensajes de voz Donde ahí Ustedes me Pueden explicar Que es lo que Le sucedió Aquella noche Aquí conmigo A través De crónicas Macabras No se preocupe A ver, dígame, ¿cuál es su historia? A ver, 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 ¿cuál es su historia? ¿Cuál es su historia? A ver, ¿cuál es su historia? Sí, sí, sí. Y ya fue comentando que en el autobús había fallecido una persona sentada a medio pasillo. En ese autobús. Ajá, y ya, la única cosa, ni modo, ya me tocó a mí el primer susto. Sí, sí, sí. Bueno, como dices, tú mismo nos te obstáculos, pues ya, te vas acostumbrando a los ruidos y eso. Sí, claro, sí, sí. Y este... Pero ya cuando alguien muere dentro de un autobús también es... Es de analizar, ¿no?, que se aparezca ahí dentro del autobús. Sí, bueno, es normal que quedan las almas ahí. Ajá. O los asientos, el asiento se requirina para atrás o algo. Ok, sí, sí, sí. ¿Esto cuándo le pasó a usted? No, yo 19 años. 19 años. Ya, 35 años. Ok. Pero sí, hay muchas historias de estas. Sí, bastante. Pero sí. Y, bueno, me gustó esos relatos. Son relatos muy bonitos, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay relatos que sí están impactantes y que usted, que me llamó y me comparte también varios radioescuchas que han compartido y han estado de analizar y de pensar mucho lo que a veces sucede allá al exterior. Sí, es como me comentó el martes pasado sobre esa curva aquel que me comentó ahí pasando algo del Carmen. Sí. Esa estaba media rarilla. Tiene medio algo raro. Tiene algo raro. Tendríamos que ir a ver en la noche qué es lo que sucede. No, no, no. Lo único malo que no puedo ir, pues, me pegó en infarto hace tres años. Ah, ok. Y alguna cosa de esas ya sí me... Yo me imagino que sí me... Sí, no, sí, 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 sí le percute. Bueno, pues... Sí, perdón. Sí me gusta ir ahí. Me gustaría un día hacer esos recorridos. Sí, analizaremos bien el ir porque no es fácil. No es fácil, sí. Después de lo que sucedió allá en Comala, a mi compañero y a mí, sí es de analizarse y también pensar qué es lo que nos atacó allá con piedras. Sí. Dice que este... Este es de Comala. Este es el tiempo que estoy yendo a llevar a Cordaderos, a Luminadero. Ajá. Yo vivo aquí en la villa. Ajá. Y este hubo unos días que me pasaron la ruta de Comala, de Comala, la caja, el remate, todo eso, por la parte de atrás de Comala. Sí. Ok. Y me iba aquí en ese punto de casa y me iba saltando veinte por las cuatro. Ok. Pasando siempre el cerecito. Ajá. Este... Estaba salombrado, pero siempre me encontraba a una persona corriendo. Siempre se encontraba a una persona corriendo. Ah, ¿esto en dónde? Por el andador. Por el andador. Ahí fue el cerecito. Ah, ok. Ajá. Pero por el andador del lado... Del lado derecho. Aquí fue el lado derecho. Sí. ¿Verdad? Y se me hace agarrar y pues aquí ahora se le manda a correr a las tres y media. Porque de Comala, delante de Comala, el cerecito fue así, son dos kilómetros. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y casi, casi en esa, todo el tiempo me lo encontraba antes de llegar el cerecito, allá para acá. A él. Y iba aquí para allá. Ajá. Porque hay que buscar a boya, hay que buscar a boya ahí. Sí, estaba a un tope. Y... Pero... Ahí echaba las luces altas porque... Soy miedocillo, ¿eh? Ver esas cosas. Ajá. Y más cuando voy solo. Cuando voy solo, soy miedocillo. Sí, claro. Y dos, tres veces me la topé de gris, pero antes no, ¿para qué le voy a engañar? Nomás había que corría, ¿ah? Pero no... Pues no, 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 no le pude mucha atención. Iba corriendo, volando, pero sí. Era una dama. Delgadita. Sí. Pues es de analizar, ¿no? ¿Quién era? Ey. Y qué es lo que estaba haciendo ahí. Bueno, pues muchas gracias por compartir estas historias. Ajá. Y a ver, ahorita también los radioescuchas que se comuniquen para contar la suya. No sé bien, aquí estaba teniendo. Gracias. Gracias a usted, que tenga una excelente noche. Igual. Pues sí, esta historia sobre la mujer que se le apareció, bueno, esta persona que murió arriba de un transporte de un camión y que le movió la cobija. Y además, pues como bien dice, también se encontró una mujer corriendo. Puede ser, hay bastantes teorías de que mucha gente a veces madruga. Madruga para hacer ejercicio, pero para saber si era un ser vivo o ya estaba muerta y se apareció. Bueno, este no, no decidió bajarse ni tampoco investigar más al ver a esta persona corriendo por el andador allá en el municipio de Comalazón. 945, ya de la noche, usted se puede comunicar conmigo al 312-315-8074. Además también puede compartir el flyer en la página de Facebook. Porque también sabemos que los taxistas, los que trabajan en camiones urbanos, los traileros, las personas que trabajan por las noches, como también los vigilantes, son quienes ven algún ser del más allá dentro de su trabajo. Vamos por otra llamada esta noche. Dígame, Crónicas Macabras. Y hola, soy yo, Sandra. Ah, dígame, a ver, está aquí en vivo para que nos cuente su historia. Ah, los zapatos, ah, sí, 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 los zapatos de su madre bailaban. Sí, en la noche, cuando estaban ahí, abajos de la máquina de coser, donde ya los acomodaba muy, pues, para tejerlos ahí descansar, vea, de noche. Ajá. Y esos zapatos bailaban. Y yo salía al corredor y veía, y ahí estaban los zapatos, a veces movidos hacia donde estaba el pozo, en el mismo corredor. Ajá. Y yo le dije a mi papá, papá, es que los zapatos de mi mamá bailan. Sí, y yo cuando tenía mucha prensión, eso, la piel de tocodrilo hace que bailen los zapatos, ¿verdad? Eso es lo que creía. Ajá. Y mi papá dice, vamos a guardar esos zapatos, y se le dice a mi mamá, vamos a guardarlos, porque yo empezaba yo a envolverlos también en el papel de china, donde estaban en la caja, y guardarlos en el, en el, en el, abajo de mi cama. Sí. O abajo de la cama, del ropero, y de todos lados, ahí siempre los ponía en el lugar diferente, para supuestamente que no bailaran. Ajá. Ah, ok. Y se guardaron los zapatos, y papá los guardó, y le compré otros zapatos a mi mamá. Ajá. Sí. Resulta que pasaron así como un año, y que ya se me había olvidado, y todo eso, yo ya en la escuelita, muy a gusto, yo estaba ayudándole a mi mamá a calentar tortillas en la estufa, y mismo en el corredor, en el comedor. Sí. Resulta que, en pleno día, medio día, los zapatos aparecieron ahí a un lado de la estufa. Ok. Y yo, bien asustada, le dije a mi mamá, sacaste los zapatos. ¿Eh? Dice mi mamá, no. Estaban embarcados en el ropero, pero ahí estaban los zapatos, parados frente a la estufa, como reclamando y diciendo, ¿por qué me guardaron? Ok, ok. Y ahí fue que mi mamá se sorprende y dice, ¿por qué los zapatos están afuera? Ajá. ¿Por qué sin nadie más estábamos, no más ella y yo, ahí en la casa? ¿Y quién más podría haber sacado los zapatos? Pero lo que sí siento yo es que sí hay espíritus chocarreros que agarran los zapatos y bailan con ellos. O puede ser, sí, 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 que como bien lo dice, en las noches había algún espíritu que se ponía los zapatos y bailaba. Y en esta ocasión, pues este espíritu, al ver que guardaron los zapatos, los volvió a sacar. Exacto. Y hay así bastantes ejemplos de cuando mueven las cosas, ¿no? Que esconden las cosas y hasta otro día uno las encuentra, pero no logra captar que si lo movieron, ellos fueron los que los movieron a ese lugar o alguien los movió a algún ente y a veces lo relacionan con duendes, pero también pueden ser algunos espíritus que están ahí. Sí, 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 ay, no, pues sí, en esta casa sí es muy antigua, pero sí asustan mucho. Pero a mí lo que sí más me impresionó mucho fueron esos zapatos bailarines. Ok, sí, sí, claro, y más verlos, ver cómo se movían, sí, también es este, pues, es una crónica, una anécdota que ahí queda para este programa de Crónicas Macabras. Ajá, gracias, muy amable. No, gracias a usted por comunicarse. Adiós. Adiós. Pues bien, como nos lo decía aquí, la escucha Sandra, a quien no escuchó la historia, se la voy a repetir, pues ella cuando era niña, adolescente, le tocó ver a unos zapatos que se movían, que bailaban, zapatos que su papá le compró a su mamá. Y así como ahorita lo acabo de expresar, hay bastantes ejemplos, como cuando uno no encuentra algún objeto o lo mueven y lo encuentra en el lugar donde lo había dejado. Son bastantes las historias de Crónicas Macabras. El número de cabines es el 312-315-8074. Para que usted se comunique esta noche y me comparta la historia, una historia escalofriante. Aquí, conmigo, ya van a dar las 10 de la noche, faltan 9 minutos. Y usted me puede escuchar a través de la frecuencia 107.5 y también por www.radiocolima.com.mx. Tenemos otra llamada esta noche. Dígame, a sus órdenes, Crónicas Macabras, ¿cuál es su historia? Sí, buenas noches. Buenas noches, dígame. Mi nombre es Manuel, ya me había comunicado ahí con usted. Sí, ¿cuál es su historia esta noche? Ah, quiero contarles un caso de duendes. De duendes, a ver, platíqueme, ¿cómo fue su experiencia? Lo que pasa es que eso nos contó un esposo que se casó con una prima mía. Ajá. Y, pues, tenían familia allá rumbo a la de Cerrera, algo así, para allá de Comala para arriba. Ajá, a ver. Sí. Y, este, y que, porque un día fue a la de Cacería, para allá, para, más para arriba, y que, pues, se les hizo tarde, y que lo largaron sus, que iban a caballo, pues, andaban a caballo. Sí. Que lo largaron a él, atrás, este, sus hermanos. Sí. Y que, y que ya, pues, había prácticamente como oscurecido agua. Ajá. Y, este, pues, él oía música, así, este, pues, en el campo, así, era, y, pues, este, pues, dijo, música aquí, pues, en, en lo solo, en el monte, era, y, este, pues, ya, que, que fue, que se regresó tantito, así. Sí. Sí. Y, y que, pues, se dio cuenta que había puros duendes ahí, y entre todos, nomás, una, una duendecilla, entre puros duendes, y, pero que, pero que uno de ellos lo, lo vio a él. Ajá. Que, que, que no lo habían visto, y que uno de ellos lo vio, y, este, pues, lo siguieron, y que, como se, este, lo agarraron, que lo, este, lo tumbaron del caballo. Ajá. Ajá. Y que, entre varios, así, este, lo, lo agarraron de las manos, de los pies, y que, pues, lo iban arrastrando, prácticamente, hacia donde estaban los demás. Ajá. ¿Esto para la becerrera? Ajá, sí. Ok. Que lo iban, que lo iban arrastrando, a él, así, agarrándolo de pies y manos. Ajá. Y que había como un líder, el, eh, un duende, el más viejo, que, que había de diferentes pecaturas, ahí, que de los que miden como, eh, que el más grandecito, así, casi como medio metro, así, medían, más grande. Y era uno, este, dice, y si son, así, como, como los han visto, así, en figuras que hacen, dice, así, orejones, los ojos altones, y así, que, pues, así, con los dientes, así, grandes, crecidos, así, que así son, nos contó, y que, que, pues, ya se lo iban llevando, y que él, entre, que lo iban arrastrando, que, que, pues, buscaba agarrar algo, así, un, algún palo. Sí, para detenerse. Ajá, para defenderse, y, pues, agarró una piedra, y que al que estaba más cerquita de él, se lo, sonó así en la cabeza, y, y, este, el más o menos medio, se, se pudo soltar de los demás. Ajá. Y, 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 y otra vez, este, empezó a correr entre la hojarasca, y que, otra vez, este, lo volvían a agarrar, y lo comenzaban a arrastrar otra vez hasta allá, a donde estaban todos los demás. Ok. Y que, y que, y que él, este, otra vez, este, agarró otra piedra, y, y golpeaba a un, al que le obedecían, pues, ellos, ¿sabas? Ajá. Porque era el más fuerte, como, a la vez el más viejo, pero, como que el más fuerte, porque estaba más grandecito. Sí, sí, sí. Y que, pues, cuando lo golpeó más fuerte, que, que desapareció, que desaparecían, y, y, este, pues, ya que como pudo, se, 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 se zafó de ellos, y que como, que los hermanos, que lo habían largado, que como, pues, no, este, lo estuvieron esperando, y, pues, no, no aparecía él, que decidieron retroceder un, un poco, y, 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 pues, pues, lo alcanzaron, pero él ya se había librado de ellos. Ok, ok. Y que él le ha asustado, así, y que, y que, pues, ya, este, pues, le ayudaron, pues, a subir el caballo, pero, este, ese caso le pasó a él, que viendo, así, pues, muchas duendes, así, como si tuvieran una, este, silla, así, entre, montagada, ya. Sí, puede ser, más allá en Comala, en esta zona, a las baldas del volcán, que yo insisto, hay muchas cosas que haya, mucha gente que ha ido a Carrizalillos, me ha compartido, que han escuchado gritos, en la madrugada, y, pudiera ser, eh, no hay que descartar nada, como bien lo vuelvo a, yo a expresar, y tomo el ejemplo, yo la verdad, no iba, no iba yo a Comala, a la vez que, que nos tocó ir, a que nos pasara algo, pero sucedió. Y luego, como dicen, que los duendes habitan, pues, más bien, en los bosques, ¿por qué? Sí, y, 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 y es que hay de dos, hay duendes, hay chaneques. Ajá. Entonces, pues, se queda con la incógnita, a ver, esta persona que le pasó eso allá en la becerrera, que es lo que vio, si fueron duendes o chaneques, aunque sabemos que los chaneques, que son un poquito más elevados de estatura, y dicen que cuidan, o resguardan, como el medio ambiente, o algo que está ahí. Sí, dicen que cuidan el medio ambiente, la naturaleza. Ajá, entonces, más Comala, que, eh, ya, ah, hacia arriba, donde está Xochitlán, Cofra de Xochitlán, la becerrera, Carrizalillos, pues, puede ser que ahí habiten algunos seres que no podemos ver aquí, en la capital. Sí, y, como le digo, o sea, decía que había, pues, de diferentes estaturas, o sea, y que eran puros duendes, nomás una duenda ahí con ellos, que era la que andaba ahí. Sí. Pero que eran bastantes, así, y que, y que nomás los golpeaba y se desaparecían. Ok. Bueno, así, agradezco. Pues, interesante historia, y, pues, invitamos a todos los reescuchas a que nos marque al 312-315-8074, y agradecerle a usted que se haya comunicado esta noche a través de Crónicas Macabras en Radio Colima 107.5. Sí, o sea, que tengan buena noche. No, a usted, gracias. Sí, adiós. Pues, así como nos comparten estas historias, eh, duendes. ¿Usted ha tenido algún acercamiento con algún duende, con algún cheneque? Hablando también de las comunidades que conectan con Comala, pues, ha pasado mucho cuando a las personas se les sube el muerto. Y que han visto bastantes cosas. O que también, este, pues, suelen, suelen, como, sentirse mal, ¿no? Después de ir a un panteón a traer energía, y eso sucede mucho en comunidades Nahuel. Y lo digo así, y lo digo así, porque el municipio de Comala, los más caracterizados por el pueblo mágico, guarda bastantes historias, guarda bastantes secretos. Y en las carreteras, y en las carreteras también guarda muchas apariciones de personas que fallecieron. Entonces, usted me puede compartir su historia, ya son las 10 de la noche, aquí, a través de Radio Colima, 107.5, en esta cabina, donde usted se puede comunicar. A ver, tenemos otra llamada, vamos a ver cuál es la historia que nos van a compartir. Buenas noches, Radio Colima. Quiero contar otra historia. A ver, dígame. Esta fue personal mía cuando yo tenía la edad de 15 años. Ajá. Por ahí en los ochentas, en los ochentas ochenta. Sí. Ahí, o sea, estábamos mi padre, bueno, mi familia, viendo programas de televisión. Sí. De pronto, escuchamos, cuando el patio está abierto, es el corredor, y en el corredor estaba la tele. Ajá. Y el corredor da al patio, a un lado está el patio, abierto, grande, amplio, y escuchamos unas alas, pero estas alas, como un dono de algo. Alas. Eran muy pesadas, ajá, eran muy pesadas, como si en aquel tiempo ya había unos camiones que traían las lonas. Ajá. Las lonas y las acomodaban y las tenían que sacudir. Sí. Así se escuchaba. Uy, 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 me escuchaba. Ah, y mi papá dice, ¿qué es eso? Ajá. Y yo, pues, de pronto era un pecolote, ¿no? No, eso es más un pecolote. Y salía mi papá al patio para ver qué era, pero era de noche, estaba oscuro, no había luna. Ok. Y mi hermano, pero mi hermano ya traía su chispeta. Ajá. Ahí. Y ahorita nos tumbamos, es muy valiente mi hermano Sergio. Y el caso fue de que estábamos vistos así para el cielo, pero dice, mi papá, no. Y se ve al cuarto de tu mamá. Ajá. Y el cuarto del patio eran tres cuartos. Y era el único que tenía puerta, porque como ya ve que como aquí en Colima hace mucho calor. Sí. El mío tenía con cortinas, mi papá también con cortinas, pero mi mamá que veía puerta. Y era el único con puerta. Entonces me llevan para ahí mi mamá y se seguían escuchando esas alas como si estuvieran dando vueltas por aquí. En esta cuadra de la Manuel Álvarez había muchos tamarindos antiguos, grandes, gruesos. Esos tamarindos tenían, oh, ya como cien años, pero seguían dando tamarindos. Ajá. El caso era de que para usted que volaba de uno al otro en la cuadra. Ok. Sí. Y yo pues estaba ya entre asustada y viendo pues qué puede ser, a qué van a agarrar. Pero no, no pasó de ahí. Pero, dice mi papá, ese era un Nahual. ¿Qué está haciendo por aquí? Sí, sí, sí. Mi papá trabajaba en caminos y yo sabía de muchas historias de esas. Ajá. Y dice, ¿qué está haciendo por aquí un Nahual? Dice, eso no está bien. Y para pronto me echó loco a mí. Para pronto se quieren llevar a las chamacas, dice. Ah, las muchachas. Ajá. O sea, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y yo, este, pase, porque mi papá trabajaba así de noche y esa noche era el día de su descanso. Bueno, la noche de su descanso. Ajá. Y yo iba también para Ilsa. Entonces, era la pelotizadora que estaba aquí arriba. Ajá. Y entonces, salí enferma. Y al día siguiente ya estaba con calentura y ya estaba enferma. Ok. Y el papá regresa y dice, ¿qué le pasa a la muchacha? Está enferma. Dice, mandan a traer un doctor y no me hagan la enfermedad. O sea, tal vez es debilidad. Me dieron vitaminas. Me infectaron con sacos así, vitaminas. Pero seguía declinando y declinando. Y papá relacionó esas alas para conmigo. Y dijo, no, el Nahual se quiere llevar a la muchacha. Ajá. Sí, claro. Un Nahual, no puedo llevar a la muchacha de mi familia. Y ahí estaban cuidándome, cuidándome. Hasta ponían cadena en la puerta. Porque yo intentaba abrir en la noche para salir y las alas se escuchaban. Ok. Y se quedan escuchando. Fue por el término como una de dos semanas. Usted se levantaba sola y quería abrir la puerta. Sí, yo quería abrir la puerta. Pero dice, no, ¿para qué quieres abrir la puerta? ¿Para qué quieres salir? Es que me toman. No, no, tú no vas a salir. Y mi papá por eso había puesto cadenas. Sí, sí, sí. Porque se la va a querer llevar. A como dé lugar se la va a querer llevar. Y como no pudo, ¿verdad? Ajá. Pues una noche me quedé dormida. Y soñé que en el cuarto donde yo dormía, iba yo entrando con unas flores. Y al entrar por la puerta, se secaron las flores inmediatamente. Y adentro del cuarto había un cajón. Un cajón de muerto, pero las velas no estaban encendidas. Ok. De tanto, que eché el grito y me desperté en la cama. Y dice, mamá, ¿qué tienes? Ah, soñé esto. Y le platiqué el sueño. Ajá. Cuando amanece, llega mi papá a las seis de la mañana. Y le dice, ¿qué pasó? Pues la muchacha tuvo una calentura, o sea, una pesadilla. Y le platicó a mi mamá, soñó esto. Dice, ay, ya se la va a querer llevar. Si no, va a matar a alguien. Dice, ¿ah? En esta puerta temprano, tan, 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 tan. Y era mi tía Mercedes. Diciendo, chuy, chuy, aquí estoy, ábreme. Vamos a la tía. Y va diciendo, chuy. Y dice, se acaba de morir mi mamá. Y dice, ajá. Ay, mi papá todo desconsolado. Bien desconsolado. Coincidió. Porque ya jamás volvieron a aparecer esas alas de noche aquí por la casa. O sea que fue, este, una advertencia de una muerte. Exacto. Exacto. Y ya no, ya no volvió a aparecerse eso de alas de noche aquí. Pero yo supe por mis vecinos, después que platicamos de esto, uno de ellos, un muchacho Alejandro, que vivía en frente de mi casa. Ajá. Pero era como un hombre con alas. Decía, era negro, pero llevaba los ojos rojos como de fuego. Él lo vio y él pensó que era un vampiro. Él también tenía su patio muy grande, está en frente de mi casa muy grande y al igual otro tamarindo. Ajá. Y, este, él corrió y muy asustado habló y dice, doña Consuelo, su madre, dice, ha de ser el diablo, dice, jejeje, en la noche. Sí. Y para el lado, acá, de este lado, para, yendo para, para la escuela, eh, otra vecina que también tenía un árbol de tamarindo, ella dijo que también vio un hombre así con alas, negro, así completamente oscuro, su cuerpo, dice, volando de un árbol para otro. Y dice, mira tú, y eso tiene alas, Juanita. O sea, que sí coinciden de que estaba alguien con alas volando. Ajá, en esas mismas fechas. Ok. Y era, pues, lo imaginamos, un Nahual. Sí, sí, sí. Un Nahual. Y puede ser que sea un Nahual o también el mismo demonio. Oye. Sí. Sí, porque hace mucho también nos compartían, no, aquí, antes de iniciar, prácticamente, mi círculo de amistades, les gustan las historias paranormales, todo lo que tenga que ver con algún ente, historias macabras, como tal se llama el programa, que hace mucho también habían, habían, este, en otra parte de aquí, he escuchado como aleteaban algunas alas ya a muy altas de, a muy altas horas de la noche, ya en la madrugada. Sí, entonces, bueno, muchas gracias por compartirme su historia, agradezco que siempre los radioescuchas hagan de este programa suyo y escuchar aquí y analizar cada una de sus crónicas. Ay, gracias, gracias a usted. Oiga, perdone usted, esto que usted comentó de esos soldados que cuidan el, 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 la tumba del rey Columán, ¿para dónde se aparecen? Pues es una leyenda ya, este, antigua, aquí en Colima, pero yo la leí a mis siete años, en un libro de leyendas que yo tenía, que me habían regalado, en la primaria que yo estudiaba, y ahí me marcaba que esto está para la hacienda de San Antonio. Ah, la hacienda de San Antonio. Sí. Ahí el, el, el libro de leyendas de, este, decía que era para esos rumbos de la hacienda de San Antonio para, para allá, más arriba. Ay, pues se lo tiene por ahí, tráigase, me lo lea, no, ahí, encontró una pequeña historia, lea, no. Sí, les voy a traer historias, eh, para leérselas, que prácticamente, eh, voy a buscar ese libro, de hecho, eh, un familiar también tenía un programa igual, en otra radiodifusora hace ya tiempo, o sea, ya, 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 y esa ya radiodifusora ya no existe, pero él tenía también un programa, y él fue quien me regaló el libro. Entonces voy a ver si todavía lo tengo, y aquí les compartiría las historias que marca, eh, ese libro que me regalaron. Sí, prepárense historias, a nosotros nos encanta, y aunque no podamos llamarle, y usted esperando que, que, que le llamemos, usted introduzca. Usted, voy a, voy a compartir más historias de las que me comparten a mí, para, no se preocupe, entendemos, y también queremos que crezca mucho la audiencia, la audiencia para que sepa que aquí también tiene un espacio para contar sus historias. Ajá, su audiencia aquí está, muchos queremos escuchar historias, y también que nos llame el público, todos queremos escuchar algo, que, que tengan que platicarnos. Excelente, muchas gracias por comunicarse. Gracias. Yo le deseo una excelente noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muy agradecido, adiós. Adiós. Buenas noches, ya son las 10 con 11 minutos a través de la cabina de Radio Colima, 107.5. Usted me puede marcar. Al 312-315-8074. Y compartirme su historia. Y sí, para el próximo programa les voy a traer leyendas que a mí, en lo particular, a los 7 años, me gustaba mucho indagar en esos temas. Yo creo que atraje todo lo que me ha sucedido por indagar, por descubrir estos misterios. Entonces, me le dice algo nuevo. Esta es de la colonia San Isidro. Vamos a escuchar un audio que nos mandaron. Y esto es de la colonia San Isidro. Vamos a escuchar el audio, a ver cuál es la historia que nos comparten esta noche a través del número de cabina 312-315-8074. Hola, buenas noches. Hoy me acordé de hace tiempo cuando vivía en una vecindad. Y ahí mismo vivía una hermana con su esposo. Y tenía una niña que era de unos ocho meses de nacida. Y decía mi cuñado que cuando la niña estaba dormida, la niña brincaba. Y se levantaba llorando. Y fue y me dijo, ¿sabes qué me dice? No sé qué esté pasando ahí en la casa de que nos deja dormir a la niña. Y ahí le dije, no sé qué sea. Le dije, vamos. Y fuimos a la casa. Y ya llegué yo y vi una sombra de un niño. Y yo jugando le dije, vente, vámonos a la casa. Déjala dormir a la niña. Y me salí de la casa. Y llegué a mi cuarto. Me acosté en el sillón para ver la tele. Y en el momento que estaba viendo la tele, me empezó a ganar el sueño. Y una repente, cuando entre medio abrí los ojos y lo cerraba, sentí un manazo en mi pecho. La mano pequeñita. Y dije, ándale pues, me traje el niño. Y desde ahí, en adelante, yo dejaba juguetes en el cuarto. Los dejaba arriba de una mesita de centro. Y llegaba y los encontraba todos tirados en el suelo. Pues dejaba juguetes arriba de la cama. Y no estaban en la cama, estaban ya en el suelo, regados ahí en la cama. Y pues supuse yo que era el niño. Que pues los juguetes que yo le dejaba, los usaba para jugar cuando estaba solo. Y pues yo trabajaba y llegaba ya a 6, 7 de la tarde. Y siempre encontraba los juguetes en diferentes lugares. Y pues yo me quedé con esa idea de que era él. Pero pues ya me salí de ahí, de la vecindad. Y más no supe si volvió a lo mismo, de que el niño desapareciera o no desapareciera. Eso fue cuando yo viví ahí. Ok, esta historia también de que suele suceder, ¿no? Cuando te atraes un ser del más allá que habita en una casa y el hablarle o el invitarlo a que se vaya. Puede ser que te lleves esa energía a tu casa, como bien le pasó aquí al Radio Escucha que nos comparte esta historia. Y fíjese, no voy a dar tantos detalles, voy a mantenerlo en anonimato. Pero hay un niño que conozco, que al momento que a mí me contaron la historia yo no creía. Pero esto me lo contó su hermano. Este niño que tiene 9 años, dice un día que él estaba conmigo. Yo le pregunté si le gustaban las historias de terror. Y él me dijo que sí. No abarqué tanto el tema porque este niño pues es mi hijado. Y de repente me dijo, oye padrino, pero es que a mi hermano se levanta en las noches caminando y queriéndose salir de la casa. Y yo le dije que si era verdad lo que me estaba diciendo o me estaba mintiendo. Y me dice, sí, se levanta y se quiere salir para la casa y caminar y caminar. O si no, se levanta llorando. Y nos despierta a todos. Y a lo que yo le pregunto es si han hecho algo mis compadres, sus papás. Y me dicen, no. No, pero siempre a las 2 de la mañana se levanta caminando y se quiere salir de la casa. Ya lo han amarrado, pero se logra zapar. Han hecho de todo. Y quédenle sin respuesta porque una puede ser sonámbulo. O otra tiene otro significado, ¿no? El que esta persona, este niño, se levanta en las noches. Querían salir de casa y caminar. No lo han despertado porque lo han podido dormir. A lo que me contó ya va para un año. Que eso que me contó, no sé si todavía le siga pasando. Voy a averiguarlo. Pero al momento tal vez que le preguntan no se acuerda de nada. Y es normal. Pero también queda en un tema en qué es lo que sueña o qué es lo que le genera el despertarse a los 2 de la mañana y seguir caminando. También tengo un familiar que realmente esto, él decía que escuchaba a alguien cuando dormía. Y esto pasó allá para las colonias, no tan aledañas, sino un poquito abajo de la feria de Colima. Pero dicen que él caminaba. Y lo relaciono porque sabemos que el ser sonámbulo y otra cosa, que entren en tu sueño y te hagan caminar. También es otra. Entonces, pero en este, en esta historia, pues prácticamente dice él que escuchaba siempre a alguien tocar su puerta y de repente él se quedó dormido y se despertó. Pero alguien lo llamaba, le decía que fuera hacia un río que está cerca de su casa en esa colonia. Y para su suerte se levantó su mamá y le hablaba, pero él seguía caminando con los ojos cerrados, pero él abría la puerta y empezó a caminar dirigiéndose a un río. Pero al momento que despertó, él dijo que alguien lo había incitado a hacer eso, que alguien le hablaba para dirigirse al río. Bueno, prácticamente es un río ya seco, me tocó ir a mí porque yo convivo con ellos porque son familiares que les ha pasado, que son atraídos por estas energías. Pero él juraba que en las noches escuchaba a alguien que le indicaba que se saliera de su casa. Entonces, son temas que han sucedido. Yo he dormido, bueno, compartí el cuarto en algunos momentos con esas personas, nos ha pasado a mí también cosas y es curioso, pero si llego a tener una respuesta y junto todo, las cosas que me han pasado de niño, si me han pasado a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, pero cuando ellos llegaron y iban a dormir a mi casa, ya no me sucedían cosas, pero tal vez ellos son los que atrajeron esa energía. Porque también su hermano menor no puede dormir con la luz apagada porque sabe que puede pasar algo. Entonces, de hecho, hoy vamos a tener ese invitado y ojalá lo tengamos para el próximo jueves, que de viva voz nos va a compartir que él atrae las cosas paranormales y ojalá no los atraiga aquí a cabina, ya que puede ser que es otro espacio donde me toque a mí estar con ustedes, esté acompañado. El número de cabina para ya cerrar con broche de oro este programa en esta semana, jueves ya 20 de julio del 2023, es el 312-315-8074. Usted me puede llamar o mandar mensaje de voz, que de hecho tenemos uno por este lado y vamos a ver qué es lo que nos comparte. Hola, buenas noches. Ahorita escuché lo que comentas del niño que se levanta dormido. Eso mismo le pasaba a mi hermano cuando tenía la edad, de dos años de edad, pero él se levantaba y una ocasión agarró un palo de la escoba y se fue al otro lado con la vecina y pateando la puerta y pegándole con el palo, diciéndole que le devolvían a su hermana, porque la tenían ahí adentro. Y nosotros estábamos dormidos. Ese mismo día, ya cuando amaneció, nos dice la vecina, oye, ¿tu hermano qué tiene? No, pues yo que sepa nada, le dije. Es que vino una madrugada a las que nos pateó la puerta y gritando que le devolviéramos a su hermana. Y dije, ah, caray, le dije, no, pues va a haber eso. Y le comento a mi hermana. Y mi hermana dijo, hay que amarrarle de un pie. Y ese, cuando le amarramos el pie, el día siguiente, amaneció lo que era del cuarto, tirado, queriéndose salir del cuarto. Pero como estaba amarrado, pues hasta ahí llegó. No se desamarró. Pero sí está curioso eso que platicas. Ya eso me pasó con mi hermano y ahorita que tocaste ese tema, me acordé. Sí, esta persona, he convivido con él. Es un niño, es un niño que es inteligente, la verdad. Pero cuando me comparte esto su hermano, que es mi hija, sí también me quedé en duda. Ya no quise indagar porque salió del niño, no, de sus padres, y no quería como meterlo en un problema, ¿no? Que me lo puedan regañar. Pero ahorita que estamos tocando este tema, sí, a él también lo llegaron como a amarrar. Y ponían trabas en la puerta porque sí se salía. Ahorita no sé cómo esté el tema. Quisiera indagar. Y que también las personas me compartieran ya para cerrar. Que me marcaron al 312-315-8074. Usted mismo puede compartir el flyer que compartimos ahí a través de la página de Facebook de Radio Colima. Que se haga una cadena para que escuchen Crónicas Macabras. Esta es la llamada que estábamos esperando esta noche. Vamos a ver qué historia nos comparte. Buenas noches, dígame, Crónicas Macabras. Bueno. Sí, dígame. Este, yo quisiera contar una historia que a mí me dejó anonadado hace un tiempo. Ajá. A ver, ¿cuál? Yo tendría como nueve años. Ajá. Y vivía en la calle Allende, en la Cruz Gorda. Ajá. En la división. Sí. Por eso que, pues mi mamá, este, y yo nos enfermamos del chikungunya. Ajá. Y hay un señor muy bueno que nos atendía, el señor Don Jai. Bah, él cae enfermo de chica, una enfermedad muy fuerte provocada por el sancudo. Sí. Pero nosotros nos recuperamos y él cae internado. Ajá. En el chiste, en el chiste de Dígame Álvarez. Sí. Resulta que mi mamá trabajaba ahí. Y por eso yo tenía noticias de si era andada por ahí como estaba y qué te diría usted. Pero, este, llega un día en el que yo, este, pues lo extrañaba mucho porque era de mi agrado y todo eso, lo conocíamos. Ajá, sí. Y yo tenía la puerta abierta, estaba solo, mi mamá estaba en el trabajo. Y da la casualidad de que, bueno, este hombre, Don Jaime, y yo, ah, ya salió, ya se recuperó. Y me dice, sí, ya, ya me recuperé y vine a ver, y lo vi bien contento. Y yo también, dice, ah, qué bueno, porque ya da mucho tiempo hospitalizado. Y dice, qué bueno que te ha recuperado. Dice, y que, y que está usted muy bien. Y yo lo veía bien tranquilo con su camiseta roja y pantalón de la silla. Y dice, y yo, ah, qué contento se ve. No, pues sí, qué bueno que esté recuperado. Y dice, sí, lo más pasa es saludarte. Y dice, ¿cómo estaba? Ah, pero, pero, cuénteme, ¿qué ha pasado? No, pues, de que me sentía recetar hoy, pero ya Dios y todas esas, él ya me sanó. Y dice, que no, ahora me dije, pero qué bueno que tenerlo de vuelta por aquí. Y dice, sí, ya veré qué hago. Me tengo que ir, mira, me dice. Toma, este, te doy cinco pesos para que te compres una Coca-Cola, que en ese tiempo costaba cuatro cincuenta. Sí. Y resulta que, este, de medio litro. Y resulta que, dije, ya, qué bueno. Y a la una con cinco, dije yo, ah, qué padre, dije yo. Y así se recuperó el señor. Y dije yo, va. Y me quedo por el día ahí contento. Y llega mi mamá de trabajar ya en la tarde, no me acuerdo ya qué hora, estaba ya chico. Pero, a las tres de la tarde, creo, y resulta que, este, llega en este mismo día mi mamá. Y yo le platico que me había visitado don Jaime, ese señor. Dije yo, ah, que vino a visitarme. Y me saludó y le dijo que ya estaba bien. Mira, me dejó cinco pesos, dije yo. Y mi mamá, muy confundida, me dice, hijo, hijo, pero eso no puede ser, dice. Ajá. ¿Por qué? Le dije yo, ¿por qué? Es que no hay nada como decirte, lo dice. Este, pero hoy acaba de morir ese señor, don Jaime, a la una con cinco. Y yo me confundo y me contrario, se me fue como la sangre a los palones, dije, no puede ser, dije, yo, 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 yo lo vi y lo traté, dije, a esa, y me dice, no, si llegó su familia. Y ya, pues, lo iban a recoger, ¿verdad? Sí. Y yo, bien confundido, me, me, me siento, porque me sentí muy, o sea, me senté, porque no, no, no me podía creer, era demasiado para mí. Sí, sí, sí. Y resulta de que, ay, veo el reloj y estaba trabado a la una con cinco, a la hora que había llegado. Ok. Y dije, pongo, si me dejó cinco pesos, y mi mamá me dijo, te vino a visitar, dije. Sí, sí, claro. Te vino a visitar y a despedirse, y yo, bien confundido, para convencerme, pues, yo nomás, por, por ver, fui para cuando estaban en el novenario, y, y su foto, y yo, bien confundido, dije, yo, no puede ser que se haya muerto ese día, pero, este, fue, esa, una de mis anécdotas, experiencias de hace tiempo, y dije yo, no, pero, ya después lo sentí el valorito. Porque, dije yo, me vino a visitar, y muy buen agrado, dije yo, ah, qué buena experiencia, dije yo, pero al principio me asusté, y, gracias por haberme permitido, este, contar mi historia. No, gracias a usted, por comunicarse aquí, a Crónicas Macabras, y, pues, cerramos con su historia. Ojalá, y voy a poner, una que otra historia, cuando, prepara, para poner una historia, cuando empiece el programa. Sí. Exactamente, yo, para el próximo programa, ya le traigo, algunas leyendas, y, como bien le digo, voy a traer a una persona, que le ha pasado, varias cosas paranormales, y aquí lo vamos a tener, para que usted lo escuche. Sí, hay, 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 hay muchas cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a esperar, vamos a esperar tu programa, gracias. Gracias a usted, excelente noche. Bien. ya son las 10 con 31 minutos aquí a través de radio colima en la cabina de esta frecuencia modulada y no me queda más que despedirme de esta hora y media en las que le compartí algunas historias usted se comunicó para compartirme la suya y yo agradezco de que siempre haga este programa suyo y entre más programas más les vamos a traer algunas anécdotas de personas que han visto algún ser del más allá mi nombre es javier rodríguez yo me despido que tenga una excelente noche y recuerde si usted tiene algún contacto con algún ser del más allá el próximo martes y jueves tiene una cita en crónicas macabras de 9 a 10 y media de la noche que tenga un excelente